¿Quién vive? ¡Vivo! ¿Quién vive? ¡Visto! ¿Quién gobierna? ¡Visto! ¿Quién amamos? ¡Visto! ¡Visto vive! ¡Visto! 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 en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias por el grande amor de los gobiernos y nosotros como pueblo grande. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.